RON RON BAIYO, SISTEMPAR DENGAE RON RON BAIYO, RON RON BAIYO, SISTEMPAR DENGAE A LA D, A LA D A J A1 A1, A1, A1 Mi vida yo hago lo que yo quiera Y el que no le guste, que se puede Mi vida yo hago lo que yo quiera Y el que no le guste, que se puede RON RON BAIYO, RON RON BAIYO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!